Molestia ha causado en los vecinos del sector sur de Iquique la activación constante de una alarma de seguridad ubicada al interior del colegio latinoamericano. Según confirmaron los vecinos del condominio Santa Cecilia Soy Iquique.cl, el ruido generado por el aparato no ha dejado dormir a los pobladores del sector.